En la mañana yo escuché en la radio que iban a subir malos impuestos y sobre todo el sueldo no lo han subido. ¿Qué va a suceder con nuestro país en ese aspecto? Por supuesto que este es un asunto que rebasa los ámbitos de la actividad de los gobiernos que hoy tiene el PRD en seis entidades de la República, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Zacatecas, en Baja California Sur y que es un problema más amplio de carácter nacional en donde inciden las políticas federales, las políticas de los gobiernos del PRI anteriormente y ahora de los dos gobiernos últimos del PAN, el de Fox y el de Calderón actualmente. Nosotros planteamos la necesidad desde el PRD, lo decimos claramente, la necesidad de que en primerísimo lugar sean más eficientes las autoridades de Hacienda para recaudar los impuestos que ya están fijados, establecidos por el Congreso de la Unión. Se calcula que hay entre 40 y 50% de evasión fiscal. Se estima que grandes empresas, monopolios de nuestro país, pagan como si fueran pequeñas empresas al fisco de la nación. ¿Hay de dónde jalar recursos de quienes más tienen la posibilidad de aportar impuestos al fisco nacional? De ninguna manera estamos de acuerdo en el PRD en establecer nuevos impuestos. Mucho menos vamos a compartir lo que un exfuncionario priista, un expresidente de la República, dijo hace unos días en el sentido de que se requiere una reforma fiscal que necesariamente será impopular o antipopular. Nosotros no estamos a favor del IVA en alimentos y medicinas, tampoco en incrementar los niveles de impuesto al valor agregado al IVA en lo que ya está establecido, que se sea más eficaz para cobrar lo que ya está acordado. Y yo creo que si llegamos a un acuerdo, el gobierno federal, las cámaras del Congreso de la Unión, diputados y senadores, los gobiernos locales, los partidos políticos y los sectores productivos del país, podemos ubicar claramente qué es lo que se necesita, de qué tamaño es la recaudación que hoy requiere el país, pero sin que estas medidas sean impopulares y mucho menos que sigamos pegándole más a los que siempre pagan o a los que menos tienen. El PRD no comparte esa visión que ha venido desde los gobiernos priistas y que ha venido de los gobiernos panistas y que quieren culpar a los que menos tienen de su incapacidad para recaudar impuestos de los que deben pagarlos. El PRD no comparte esa visión que ha venido desde los gobiernos para caudar impuestos de los gobiernos para caudar impuestos de los gobiernos para caudar impuestos de los gobiernos.